Hasta el 21 de octubre, el Centro Cultural Inca Garcilaso acoge una importante exposición sobre el retablo ayacuchano. Las obras de la muestra fueron realizadas por la familia urbano, que desde hace décadas plasman lo mejor de la tradición en arte. La muestra Retablo, arte tradicional, es una exposición del Centro Cultural Inca Garcilaso, que alberga cerca de 50 retablos ayacuchanos, elaborados por Julio y César Urbano, padre e hijo respectivamente. El retablo viene desde la época del español, porque anteriormente los españoles traían en bulto solamente las imágenes. Y cuando llegaron a Ayacucho, los primeros retablistas, como digamos el señor Joaquín López Antay, ya lo introducieron en una cajita para que proteja a lo que es todos los santos. Y desde esa época de esa evangelización ya se protegía y se comercializaba. Las piezas se caracterizan por su representación sobre las actividades rutinarias y tradicionales de los Andes del Perú. Asma todo lo que es costumbre del pueblo de Ayacucho, como la Semana Santa, las vivencias de los campesinos, las vidas cotidianas y fiestas de diferentes provincias. Yo me aboco a lo que es tradicional, hago las costumbres también de diferentes regiones de nuestro país. Yo hago la fiesta de las cruces, la Semana Santa, los carnavales, las máscaras, la corrida de toro, la yunza. Los materiales y métodos plasmados en los retablos evidencian las costumbres ayacuchanas y expresan una fuerte conexión con la naturaleza. Yo utilizo la madera para hacer la caja y las figuras están hechas de papa, cocida, molida y combinado con yeso. Eso es lo tradicional desde los comienzos que hemos empezado a hacer. Y las piezas me demoran dependiendo del tamaño, dependiendo de los motivos. Digamos, esta pieza grande me ha demorado como seis, siete meses para hacerlo. La exposición El Retablo, Arte Tradicional, puede ser visitada hasta el 21 de octubre en el Centro Cultural Inca Garcilaso, que se encuentra en el Girón Ucayali 391, cercado de Lima. Con cámara de Carlos Zugador, informó Crisely Casuzol para Usil TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!